... ... ... ... Largaron el premio Intendencia de Colonia Sala, Sala delantera, por el exterior de la pista el competidor número 6, Galponeado por afuera en pareja de línea, el puntero del competidor número 8 que lindo que bailo yo, por adentro en la tercera ubicación corre el participante número 1 Longboard, últimos 450 metros para el disco de la lantera el competidor número 6, Galponeado segunda colocación por adentro, corre el competidor número 1 Longboard, últimos 300 metros para el disco el antera, el competidor número 6, Galponeado segunda colocación por adentro, corre el competidor número 1 Longboard últimos 150 metros para el disco se va a alzar con la victoria en preferencia de la Intendencia de Colonia el competidor número 6, Galponeado varios cuerpos sobre el competidor número 1, Longboard cruzaron el disco por acción elincor entonces el competidor número 1 el concepino número 1 con la victoria número 1 si no es la victoria número 2 del desarrollo número 2 que lo es el objetivo del hooray con la victoria número 1 condición infectious en granición Gracias. 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 Gracias.